Emplumamos de rojo, blanco y dorado y salió el churrinche de la quema para criticarlo. Como le gusta mi abuela, critica pasión quemera, chumeando como vecina cuando salen a baltear. Barriendo el suelo entre vecinas, con los chimentos pasan el día, sacando el cuero a todo el barrio, a los famosos y funcionarios. La cirugía, guerrera noble, resiste el tiempo, parece un roble, por ser pionera y que es cara dura, su operación fue la dictadura. Como le gusta mi abuela, critica pasión quemera, chumeando como vecina cuando salen a baltear. Pobre Susana, está deprimida, con el anuncio que hizo Cristina, dicen las chumas, que fue un exceso, que su problema es cuestión de sexo. La vida delgada, ay que cosa seria, es que su sueldo es una miseria, sigan su dieta, es un consejo. Dicen que el verde le gana el peso, como le gusta mi abuela, critica pasión quemera, chumeando como vecina cuando salen a baltear. Con camaritas, que Macri puso, ahora la reta conduce intrusos, y elige a dedo a los docentes, porque no tiene ni dos de frente. Por fin Mauricio, rulo, tiene los subtes, que lo financia con más ajuste. Lo de la sube, si lo tuvo en cuenta, el te lo sube a dos con cincuenta. Como le gusta mi abuela, critica pasión quemera, chumeando como vecina cuando salen a baltear. El once del once del once, el brujito maya y el coro se acababa del mundo. Dije, esta es la mía, saco todo en cuotas, le prometo el lanzamiento a mi señora. Y ahora, me quiero matar. Fue Moruguay, el fin de semana, y Tabaré nos armó una guerra. El muy valiente propuso un duelo, nos apuntó con bombilla y termo, podés creer, rulo, para calmarle ese delirio. Fuimos a brindar a Punta del Este, nos dijo, dale vos, pongan el vino, Porque la copa es vela, celeste, como le gusta a mi abuela, critica pasión quemera, chumeando como vecina cuando salen a baltear. Mauricio Macri, el bigotón, ganó en lo suyo, si el pobre firmus perdió el chamuyo. Lo de Cristina, no, no fue sorpresa. La oposición no ganó una mesa, ¿qué querés? Dual del Alberto, y Alfonsinito, junto a Carrió volaron bajito, solo subieron ahí cerca del podio, viner y londa con su dolor. Como le gusta a mi abuela, critica pasión quemera, chumeando como vecina cuando salen a baltear. Ahí en el fútbol, un clima tenso, desde que River se fue al descenso. Aunque a Grondona, no, no le molesta. El viejo Choto, vive de fiesta, ¿qué querés? Fue pasarela, a que le expliquen, porque el promedio estaba tan bajo. No es culpa tuya, Daniel, les contestaron. Lo del INEC ya se fue al carajo. Como le gusta a mi abuela, critica pasión quemera, chumeando como vecina cuando salen a baltear. Como le gusta a mi abuela, critica pasión quemera, chumeando como vecina cuando salen a baltear. Che, Mauricio, lo que la sube, era el nombre de la tarjeta, lo que subas, el valor de los pasajes. ¿Y qué me cuentan de los hermanos unidosos? Cantados, cansados de que nos robemos el fútbol, el asado. Y no sé cuántas cosas más dijeron, no, te dejaron la gorra, porque con bombia, nosotros vamos a contaminar mucho más que ustedes con el riachelo. Así está la cosa, Che. ¡Bravo! ¡Como le gusta! ¡Mi abuela! ¡Abuelita querida! ¡Como te gustaba, critica! Y al curupí también. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, no sé quién es el curupí, me comentaron.